Fíjense ustedes qué bonito lo que está pasando entre Venezuela y Colombia, qué bello. El próximo lunes 26 de septiembre abrimos las fronteras con Colombia para que fluya el comercio, fluya el intercambio entre los pueblos. 26 de septiembre. Y ese día empiezan los vuelos, la reconexión aérea, Bogotá-Caracas, Bogotá-Valencia, Caracas-Bogotá, Valencia-Bogotá, paso a paso. Qué bueno es tener relaciones de diálogo, comunicación, entendimiento, respeto, cooperación, solidaridad y amor con Colombia. Ayer me reuní con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, y una delegación que lo acompañó. Estuvimos conversando muchos temas del intercambio comercial apenas con la apertura de la frontera. Este año se estima que pudiéramos llegar a 2.000 millones de dólares de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Así, así, como decía un amigo mío, en pesanditud, en pesanditud, primer paso, 2.000 millones de dólares. Pudiéramos llegar así. Colombia vendiendo sus productos de gran calidad y nosotros ya vendiendo nuestros productos porque tenemos una oferta exportable ahora desde Venezuela. Ya no es como antes, las cosas han cambiado. Qué bonito tener buenas relaciones con Colombia y poder hablar con sinceridad. Y reivindicar la historia gloriosa que nos vio nacer desde la espada del libertador Simón Bolívar, padre libertador, fundador de Colombia, fundador de la unión y la hermandad nuestra. Qué bonito sería algún día que cesaran las guerras, las persecuciones, los bloqueos y las campañas desde Estados Unidos a Norteamérica contra Venezuela. Qué bonito sería algún día tener relaciones de respeto y de cooperación de altura con los gobiernos de los Estados Unidos a Norteamérica. Ojalá, 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 pido a Dios sus bendiciones para que ese día, algún día, llegue. Y mientras ese día llegue, aquí estamos nosotros, la clase obrera. Aquí estamos nosotros, los bolivarianos, los chavistas, trabajando por hacer a nuestra patria una patria potencia. Una patria potencia. Sin depender de nadie, compadre. Luis, escucha. Sin depender de nadie en este mundo, de nadie. Ustedes saben que nosotros somos independientes de manera irremediable y absoluta. Pensando con cabeza propia, caminando con pies propios, construyendo con nuestras propias manos, como dijera el gran Jochimim, el tío Jochimim. Qué bonito es sentirse independiente. Qué bonito es sentir la dignidad de que uno puede hablar y decir lo que tiene que decir sin necesidad de arrodillarse ante nadie, de temerle a nadie en este mundo. Qué bonito, ¿verdad? Tener un país, una patria con identidad propia, tener una patria con ideas propias, pensamiento propio.